Adorándote y creyendo en el único Dios real y verdadero en el cual estamos aquí confiando y creyendo, Padre, que si algún hermano ha venido enfermo, Tú eres el gran sanador, Señor. Si algún hermano ha venido triste, sabemos que Tú eres el gran consolador. Si algún hermano ha venido buscando algo más, permítenos esta tarde cuando podamos oír quizás uno o dos testimonios aquí en este lugar que nos ayuden, Señor, nos ayuden y nuestra fe sea aumentada, Señor. Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Le damos las gracias y te rogamos ahora, levántanos, contentos, agradecidos de saber que contigo somos más que vencedores. Te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Dulce oración. Dulce oración, dulce oración, dulce oración, de toda influencia, amor. Dulce oración, dulce oración. ¡Gracias! 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 De toda influencia, por la nariz, en el más duro y corazón, al viento, Padre celestial, no faltas de Jesús. Amén. 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 Señor, entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Amén, aleluya, gloria a Dios, cantemos honra y gloria al Padre Eterno. Amén. 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 En la vida, aquí en la tierra, Dios Cristo reina en nuestro tiempo el Padre. Más de victoria, más de victoria, más de victoria que debemos sentir. Todo esfuerzo, debajo de tus pies, y más de victoria, más de victoria que debemos sentir. Por traición, al Padre eterno, irá a subir sobre el pecho de Dios. Más de victoria, más de victoria, más de victoria que debemos sentir. Todo esfuerzo, debajo de tus pies, y más de victoria que debemos sentir. Más de victoria, más de victoria, más de victoria que debemos sentir. Más de victoria, más de victoria que debemos sentir. Todo esfuerzo, debajo de tus pies, y más de victoria que debemos sentir. Más de victoria, más de victoria que debemos sentir. Más de victoria, más de victoria que debemos sentir. Más de victoria, más de victoria que debemos sentir. Más de victoria, más de victoria que debemos sentir. Más de victoria, más de victoria que debemos sentir. Más de victoria, más de victoria que debemos sentir. Más de victoria, más de victoria que debemos sentir. 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 Que Dios te abriguemos en ti Como todo es puesto De rato de tu piel Y más que mejor Podemos sentir Y ahora es más Estamos en la guerra Tú te vas a poder Y es a hablar Nuestro en la vida Brille en la tierra Con Cristo reina en Por siempre en la paz Más que victoria Más que victoria Más que victoria Que Dios te abriga Como todo es puesto De rato de tu piel Más que victoria Que Dios te abriga Amén Gracias te damos Señor Jesús Porque tu victoria Son nuevas cada mañana La victoria de tu palabra Venciendo nuestra vida Señor Reconociendo Padre Que ante tu presencia Nos presentamos Señor No mirándonos a nosotros mismos Y no nos presentamos Mirando lo que tú hiciste Por nosotros Así que te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Bendice esta tarde Padre Cada hermano Cada hermana Que está colaborando Que está colaborando En alguna cosa Aquí en la iglesia Padre En alguna cosa Por el reino Tú eres el Dios grande El Dios real Y verdadero Que tú le bendecirás Y le prosperarás Señor Algún hermano Algún hermano O alguna hermana Que trae Señor Una ofrenda Una hermana Un hermano Que trae quizás Un diezmo Quizás un hermano O hermana Que trae una primicia O algo Señor A ti Señor Te damos las gracias Porque lo traen De corazón Señor Te damos la honra Y te damos la gloria Ahora oramos en fe Creyendo Padre Que tú bendecirás Y prosperarás Señor Cada ministerio Cada oficio Cada hermano Que está aquí Trabajando Colaborando Sabiendo Padre Que todos los hermanos Y hermanas Que estamos Colaborando Trabajando Señor No lo estamos haciendo Para una iglesia Ni lo estamos haciendo Para un hombre Lo estamos haciendo Para ti Señor Por lo tanto Padre Te pido Que cada hermano Y hermana Lo podemos hacer Lo mejor Para ti Señor Aunque el otro hermano No lo haga Pero permite Señor Que en algún hermano Aunque esté solo Haciéndolo Lo haga con cariño Con amor Y con dulzura Padre Para que la oración No sea estorbada Padre No haya ninguna amargura No haya ningún mal pensamiento Sino que seas tú Trabajando en mi hermano Y sabiendo que si él Está trabajando Algo está haciéndolo Para Dios Aquí tenemos Nuestro hermano Misionero Nuestro hermano Carlos Mieres En la cual Él se encuentra Trabajando en el sur Padre Con nuestros hermanos De Victoria Padre Que tú Le has estado Bendiciendo Y ha estado Preperando ese lugar Señor Con nuestro programa Radial Que hemos colocado En esa zona Me ha contado De algunas familias Que han estado entrando Y unas familias De los alrededores Que han estado viniendo Eres tú El Dios grande El Dios que está Recogiendo Tu simiente Predestinada Señor Sabiendo que nada Somos Ni nada Seremos Sino que todo Lo haces Tú Señor Ahora Señor Ayuda A mis hermanos Ahí en Padre Las Casas Ayuda a estos Jovencitos Padre Que ellos Están solos Están sin Sin madre Y sin padre Y su padre Está lejos Padre Pero ellos Se han quedado Del lado De tu palabra Se han quedado Del lado De tu amor Y no están mirando Padre A ningún papá Ni a ninguna mamá Sino que ellos Están mirando A ti Señor Tú eres el Dios Grande El Dios real Y verdadero El que te pedimos Misericordia Gracia Bendiciones Para estos jóvenes Padre Que puedan quedarse Del lado De tu palabra Y aquel joven Mayor Que está siendo De papá Quizá de mamá Para su hermano Dale tú La gracia Dale tú La sabiduría Padre Para que siempre Te miren a ti Señor Y ahora Padre Te damos las gracias Por mi hermano Delanco Por mi hermano De Poquiñi Que están trabajando Y obrando Padre Y también Ayudando La construcción Del templo Tu gracia Tu amor Y misericordia Sea bendiciéndole A mi hermano Señor De esta zona De Osorno Esta zona De la cordillera Y de la costa Padre Que están escuchando Estos dos programas Radiales Que están unidos Enlazados Sea tu gracia Bendiciéndole Y prosperándole Padre Para que tu amor Padre Y tu gracia Sea grandemente Bendecido Le damos las gracias También Por esta hermanita Que ha sentido En su corazón Ahí en ese lugar Llamado San Pablo Entregarnos Un terreno Padre Para la iglesia Señor Es la gracia Tuya Padre Es la misericordia Que tu has tenido Señor Te amamos Y te bendecimos Señor Permite que mi hermano Señor Cuando comenzamos Ese trabajo En Osorno Quizás no había nada Padre Quizás hoy día No sé cuántos hermanos Habrán Pero tú lo has multiplicado Padre Tu gracia Ha sido grande Padre Tu misericordia No tiene alcance Padre Y creemos Señor Que a medida Que van pasando Los días Aumenta la fe La confianza La seguridad En mi hermano Carlos Padre Que no le está Trabajándole a un hombre Ni a una iglesia Le está trabajando Al Espíritu Santo Así que te damos Las gracias Por el Padre Ya que en este día Ha venido A buscar a nuestro hermano Y James Para llevarlo A aquellos lugares Permite que sea Una gran bendición Padre Tu gracia Sea con el Padre Y tu misericordia Sea guiándole Y guardándole Te amamos Y te bendecimos Señor Te damos las gracias Y permite Señor Que aquí en este lugar Los hermanos Y las hermanas Todos podamos Apreciar Padre Lo poco y nada Que quizás Mi hermano Llame Nos ha contado De esta obra Misionera Que hemos sido Participantes Como le comunicaba A mi hermano A mi hermano A mi hermano Urriola Que estamos colaborando Con un granito De arena Para nuestros hermanos De Venezuela Señor Permite que Esta literatura Que mi hermano Ha estado entregando A estos capitanes A estos ministros De la selva Sea una gran bendición Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Quizás mi hermano Nunca pensaron Que le iba a llegar Algo tan grande Pero tu gracia Ha sido grande Padre Ahora bendice Esta literatura Que hemos sacado Este resto Para mandar de nuevo Para con ellos Permite que sea Una gran bendición Padre Y que los hermanos Las hermanas Que estamos aquí En este lugar Podamos apreciar Que tu gracia Ha sido con nosotros Señor Señor Y estamos deseando Que el último entre Y ahora te pido Padre Esta tarde Por mi hermano Diácono En este lugar Que tu Espíritu Santo Sea bendiciéndole Prosperándole Y que todo lo que Puedan desarrollar Y hacer No lo hagan Mirando al hombre No lo hagan Mirando a la iglesia No lo hagan Mirando a ellos mismos Que si no Que ellos miren A Dios Señor Dios está En primer lugar Dios El que ama Al dador alegre El que ama La confianza Que podemos colocar En este Dios Que nunca nos ha fallado Señor Te ruego Por mi hermano Síndicos Que tu Espíritu Santo Le sea guiando Guardándole Para que todos Los bienes De la iglesia Los tengan Ordenados Señor Los tengan Contabilizados Los tengan Enumerados Padre Y nada Se le escape De sus manos Te damos La gracia Señor Te damos La honra Te damos La gloria Te damos La alabanza Señor Te ruego Por mi hermano Del audio Que están Trabajando Colaborando Jovencitos Señor Y algunos adultos Que han estado Ahí trabajando Sales tu la sabiduría Dale tu el entendimiento Señor Quizás No No tengamos Ese don De sabiduría Pues yo te doy Gracias Porque cuando Israel Necesitó Hombres Para trabajar En el campo Tu levantaste Hombre Y le diste Ese don De sabiduría Ese don De inteligencia Señor Ellos no lo tenían Ese don Pero tu se los diste Padre Yo te ruego Que tu le des Sabiduría A mi hermano A mis hermanos Jóvenes Señor Les des cordura Les des Inteligencia Y saca Toda vanagloria Saca Toda cosa Que los pueda Sacar fuera Y que ellos Lo pueden hacer Lo mejor Para ti Señor Porque estamos Sirviendo Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Ayuda A mis hermanos Músicos Padre Que tu gracia Sea bajando Con ellos Con cada uno De ellos Y que ellos Nunca se miren A sí mismos Sino que Miren tu palabra Padre Y vean Cuanto tu palabra Hay en sus vidas Padre Hay en sus corazones Para que cuando Toquen un instrumento Toquen una guitarra Toquen un acordeón Señor No sean ellos Tocándola Si no sea la vida Que está en ellos Tocándola Padre Y si alguno De ellos No estuviera Totalmente Convertido Padre Conviértelo A tu palabra Padre Llénalo Con tu Espíritu Santo Porque tu siervo Dijo Necesitamos Muchos avises Para que cuando Ellos toquen Su instrumento Y si algún Enfermo Ha venido El diablo Se pueda retirar Señor Porque estamos Creyendo Que a través De la música Hay sanidad Padre Hay consolación Padre Y tu no has dejado Este medio Padre Y este medio Para que te canten Para que te laven No importa Cuán mal Humorado Estaba aquel profeta Pero cuando Tomó un tañador Tomó ese joven Para que le tocara Su ambiente Cambió Señor Su carácter Cambió Señor Porque eres tu El que cambia Señor Quizá algún hermano O algún hermano Viene mal Humorado Viene enojado Quizá el enemigo Se ha metido Padre Pero al entrar Por estas puertas Señor Ese diablo Tiene que salir De él Padre Porque venimos Creyendo Venimos Adorándote Que tu eres Nuestro gran Sanador Padre Y más encima Padre Tu tienes hermanos Y hermanas Aquí en este lugar Consagrado Dedicado Que nos están Confiando en si mismos Que nos están Confiando en lo que Tu palabra Ha hecho A través De ellos Señor Te ruego Que cada hermano Cada hermana No toque Por tocar Sino que toque Por la inspiración Divina Que hay en su corazón Y de saber Que al tocar Estos instrumentos Señor Hay enfermos Que van a ser sanados Hay hermanos Que van a ser Consolados Hay demonios Que van a salir Padre Y la iglesia Y la atmósfera Espiritual Va a cambiar Señor Te damos las gracias Te amamos Y te bendecimos Te ruego Por mi hermano De la computación Que aunque ellos Están en una sala Un poquito aparte De la adoración Un poquito aparte De la congregación Te ruego Por los niños Por los adultos Que saques Toda conversación Saques toda cosa Que el diablo Quiera meterse En medio de ellos De jugar O O cualquier cosa Que el enemigo Quiera sacarlo fuera Permítelos Que si ellos Están trabajando Ahí Padre Con sus alas Con sus Moviendo Todos estos Aparaditos Padre Permite que también Estas afirmaciones Sean ungidas Con tu Espíritu Santo Ayúdalo Señor Para que ningún Espíritu Ningún demonio Lo saque fuera Señor Te ruego También Por los hermanos Que van al baño Padre Que ellos tengan Reverencia Que tengan Respeto Padre No es un lugar Para ir a conversar Es un lugar Que por una necesidad Corporal Iremos Orando Creyendo Y si algún hermano Quiere conversarnos Conversaremos afuera Como nos dijo El profeta Pero no queremos Perturbar Ni traer Discrepancia A la oración Que ningún demonio Se meta en nosotros Señor Te ruego Por esa sala De llanto Padre Por las hermanas Señor Que tienen que llevar Sus guaguas Ahí No es un lugar Padre Para conversar No es un lugar Señor Para chacotear No es un lugar Padre Para salirnos Fuera Del orden De lo que está Aquí Dios Tú hablando Sino que es un lugar Para consagrarnos Es un lugar Por la cual Los niños Necesitan Darle quizás Pecho Padre Necesitan Quizás Dormir Y no es un lugar Para conversar Ni para chacotear Y permite Que la hermana Que pasan a calentar Quizás Un alimento Una leche Ahí en la cocina Saca todo Ese saludo Ese chacoteo Porque Este es el lugar Que hemos consagrado Para adorarte Es un lugar Que no queremos Que se pervierta Queremos que sea Un lugar Totalmente Consagrado A ti Padre Amamos Tu palabra Amamos Tu reverencia Y aquí No estamos Adorando A un hombre Señor Estamos adorándote A ti El Espíritu Santo Que antes Que nosotros Lleguemos Él nos está Esperando Señor Te amamos Te bendecimos Te ruego Por las hermanas Que van A sus baños Y luego Algunas Ahí se peinan Se miran El espejo Y se Tratan De amononar Padre Y conversan Saca Ese demonio De ellas No permita Señor Que un demonio La saque Fuera Padre Oro Oro en fe Esta noche Padre Para que ese lugar También sea Un lugar Santificado Sea un lugar Consagrado Padre Porque es parte Del tabernáculo Parte de este lugar Que tú nos has dado Señor Y permite Que las hermanas Que van ahí Padre Sean reverentes Tengan un porte Santo Padre Tu gracia Sea bajando Padre Tu misericordia La ayude Porque detrás De mi hermana Hay jovencitas Que están mirando Su actuación Están mirando Su actitud Padre Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Señor Jesús Oramos en fe Porque no queremos Causar ningún problema Ni nada Queremos que Este lugar Se pueda sentir Tu presencia Padre La presencia Del Espíritu Santo Y en tu presencia Hay sanidad En tu presencia Hay llenura Padre En tu presencia Hay consolación En tu presencia Puedes sacar Todos los males Que están en nosotros Porque en la presencia Tuya No hay ningún Demonio Que pueda estar parado Te damos la gracia Te damos la honra Te damos la gloria Trae tú Señor Ese pesar Hoy día Quizás No están Todos los hermanos Pero permite Que los que estamos aquí Seamos ejemplos Para los demás Señor Tu gracia Sea bajando Tu Espíritu Santo Nos sea ayudándonos Estamos contentos Y estamos agradecidos Porque no queremos Estorbarte Señor No queremos Que venga Un mal pensamiento No queremos Que venga Algo que nos estorbe Queremos consagrarnos A ti Señor Y si algo Nos estorbara Dígale Señor Perdóname Señor No he querido Ser tropiezo No he querido Fallarte A ti Señor Señor Porque vemos En tu día Cuando tú Estabas Explicando La palabra Muchos de ellos Querían matarlo Muchos de ellos No querían nada Con tu palabra Pero en sus pensamientos Quizás Ellos no se dan cuenta De lo que estaban pensando Pero el Espíritu Santo Lo estaba discerniendo Lo estaba escudriñando Y luego Tu gracia Es grande Padre Porque en tu presencia Hay santidad Señor Y sin santidad Nadie verá al Señor Te amamos Te bendecimos Oro esta oración Esta noche Padre Por esta iglesia Oro esta oración Por nosotros mismos Padre Que a veces Nosotros somos Los que estorbamos A ti Señor Nosotros somos Los que causamos Problemas Y a veces Tu presencia No es más grande Es porque Nosotros estamos Estorbando Quizás Con un pensamiento Quizás Con alguna duda Quizás Con algo Contrario Que algún hermano O alguna hermana No lo pasamos No lo queremos Señor Pero saca eso De nosotros Padre Queremos adorarte Padre Como realmente Tu palabra Dice En espíritu Y en verdad Señor Te amamos Señor Te amamos Padre Dele gracia Mi hermano Dele la honra Dele la gloria Esta noche Si ha habido Algo De lo que hemos Orado Que sin darse cuenta El enemigo Ha venido A causarle Problemas Pidele perdón Al Dios De la gloria Y que Dios Nos dé Realmente Un espíritu De oración Un espíritu De adoración Que Dios Nos dé Un espíritu De consagración Que Dios Nos dé Un espíritu De humillación Oh Dios Mío Nunca nos dejes De lado Padre Señor Porque este cuerpo Cada día Quiere salirse Más fuera De tu palabra Pero que sea Tu espíritu Santo Que está Dentro De este cuerpo Nos lleve A sujetarnos Nos lleve Señor A humillarnos Nos lleve A sacar Todo lo que Nos molesta Señor Y rogarte A ti Padre Para que Tu obra Conforme Sea tu gracia Haz lo que Quiera De nosotros Señor Te amamos Te bendecimos Señor Te damos La honra Te damos La gloria Te damos La alabanza En el dulce Nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 cobranzo Mientras Dios les bendiga Mis hermanos Les saludo En el amor Del Señor Jesucristo y pido una oportunidad para poder despedirme. Gracias, nuestro hermano Andrés Leiva. Más adelante, mi hermano. Agradezco al Señor Jesucristo por sanar a mi hijo Omar Ruiz. Esperaba operación, pero no fue necesario. Dios lo sanó. Gracias, hermana Edith. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Primeramente que nada, quisiera darle gracias al Señor que por el momento que yo estuve aquí, todo salió bien. Y aunque se entendió un poco el tiempo, pero sabemos que todo está en las manos del Señor. Así que si fue por eso, fue por algún motivo. Bueno, primero quería decirles que estoy muy contento, muy agradecido por haberlos conocido. Y les ruego sus oraciones, porque mis intenciones son otras, de querer volver acá nuevamente. Pero les entregamos ese caso al Señor. Y para eso yo necesito oraciones. Sabemos que la oración cambia todas las cosas. Quizás puede cambiar mi pensamiento. El Señor me quiere tenerme allá. Y yo necesito una claridad más profunda. Así que Dios les bendiga grandemente y un gran chalón. Lloren por mi vuelo, por favor, que me pongo cada día nervioso por eso. Amén. La oración por la hermana Sede, por la enfermedad de los huesos, hermana de Venezuela. Pido oración por mi hermana Sandra de Salazar, hermana se congrega en Lanco, por infección en su garganta, esperando la misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra hermana Helga da gracias al Señor Jesucristo, porque su salud cada día está mejor. Y sabe que es por medio de la oración de la novia, y nos pide que sigamos orando por ellas. Pido oración por la familia de la hermana Jaqueline, para que se mejore y sane su enfermedad. Amén. Pido oración por mi hijo, que está en aflicción por su trabajo, la hermana Jaqueline. Amén. Vamos a orar juntos, entonces, una oración por nuestros hermanos, que están delicados. Y estamos creyendo que Dios es el gran sanador. Padre, te damos la gracia. Oramos por nuestra hermana de Venezuela, Padre, por sus huesos. Tú eres el gran sanador, Padre, y en ti estamos confiando, Señor. Señor, sabemos que todos los que pidiéramos, lo recibiremos. Y estamos en fe creyendo que para ti no hay nada imposible. Te ruego por nuestra hermana Jaqueline, Padre, por su hijo, tu Espíritu Santo, sea moviéndote, Padre. Su gracia sea bajando, y que siempre estemos mirándote a ti, Padre, como tú sabes hacerlo, Padre. Ayuda a mi hermano Leiva, que estará regresando a Brasil, Padre, y con deseo de volver, Padre. Si tú le permites, Señor, que sea tu perfecta voluntad, tú irás con él, Padre. Tu misericordia y tu guianza irá con él, Padre. Y ahora nosotros te damos la gracia, te damos la honra, todas las peticiones que han sido traídas a este altar. Tú eres el gran Dios que va a contestarla, y nosotros estaremos pero muy, muy agradecidos de mañana tener un testimonio que tú, el gran sanador, está presente. Te damos la gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Amén. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Amén. 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 Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio, aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca te veré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio, aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca te veré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio, aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca te veré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio, aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca te veré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio, aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca te veré. Nos trajo aquí para poseer la tierra que nos dio. Amén. 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 mi hija y mi yerno salieron de Venezuela llegaron aquí y al llegar ellos aquí a esta iglesia llegué yo también porque ellos son parte de mi hermano y no solamente ellos nosotros somos parte de ustedes también tenemos un mismo mensaje el mismo Dios y y ustedes pues sus corazones han sido tan nobles como es el corazón de la novia dice el profeta que la novia es varona de dolores experimentada en quebranto nosotros allá en en Venezuela pues estamos trabajando en la obra del Señor en Caracas en la capital y hemos tenido momentos momentos de alegría momentos de apretura pero como le decía el pastor Jorge nunca la señal ha sido aplicada lo dice el profeta en el mensaje la señal en tiempos de paz de bonanza siempre han sido aplicada siempre ella ha sido aplicada en tiempos de aflicción ciertamente viene algo terrible para el mundo pero algo glorioso para nosotros la palabra de Dios dice aquí viene el día grande y terrible de Jehová grande para nosotros y terrible para este mundo que se olvidó del Criador se olvidó de Dios cuando yo recuerdo que un día me fui con todos mis hijos a un lugar llamado Camatagua como a unos 60 kilómetros de Caracas y comencé a predicar en medio de unos pentecostales a mí muchos me han preguntado en Venezuela pastores que son mis amigos me dicen hermano James ¿cómo haces para que ellos te inviten? no simplemente pues es la gracia de Dios y yo recuerdo que ese día prediqué un tema sobre David David agarrando esas cinco piedrecitas tomando una la jota de Jesús y la unción la dirigió y tumbó aquel gigante eso le llamó mucho la atención a los a los pentecostales y y aquello quedó allí nos regresamos a casa como dice Eclesiastes echa el pan sobre las aguas que a los muchos días los recogerás yo creo que pasaron unos dos años después de esa experiencia y estando un día en casa precisamente estudiando la palabra sonó el teléfono era una dama una anciana como de unos en ese entonces como de unos 82 años 80 años ella había estado en ese en ese culto pentecostal ella es pentecostal y me dice hermano James lo estoy llamando porque hay una obra en Amazonas que estamos levantando y el predicador se enfermó del estómago me puse a orar que predicador íbamos a llevar mire ellos tienen tantos y Dios en mi oración Dios yo creo que Dios me la respondió y me dijo llámate al hermano James tremendo entonces me dijo usted es capaz de ir a para estar en la selva claro hermano me dijo búscate un buen chofer te tengo una captiva son gente adinerada allá de Caracas bueno me busqué a mi a mi yerno y le dije vámonos para la selva nunca hemos tenido esta experiencia pero vámonos yerno ciertamente en ese tiempo todavía no es no había empezado a predicar pero si estaba trabajando conmigo y nos fuimos llegamos a la selva allí habían más de 500 personas y habían como unos 10 pastores bautistas habían de muchas denominaciones y bueno yo cuando llego allí me aparto y no me di a a conocer como el como el pastor de la iglesia de Caracas siempre me mantuve por allá y este como dicen por allá en Caracas no alumbrando bueno hasta que llegó yo le dije a la hermana que me dejara tranquilo por allá que pasara un poco desapercibido yo recuerdo que la primera noche aquello había mucha gente y me llama el pastor el cacique el cacique de esa comunidad llamada unión me dice mire usted es el hermano James y usted vino aquí a predicar me dijo usted va a predicar esta noche era el primer culto cuando él me dice que voy a predicar yo ciertamente no llevo nada ningún plan nada eso que voy a predicar sino que quise ver el ambiente que Dios me dirigiera que viera cuál era la necesidad como dijo el profeta que tiene que ser alimento espiritual en su debido tiempo dice tú no puedes traer el mensaje de Noé y predicarlo ahorita no funcionaría el de Moisés entonces me fui hacia más adentro de la montaña y me puse a orar en ese momento le digo señor que voy a predicar hermano Flores usted como nosotros esos hombres como el hermano Flores allá con mucho respeto nosotros le llamamos a ellos este patriarcas el respeto que ellos se merecen como un patriarca pues sabe cómo es esto que uno no quiere ser uno sino que sea Dios que sea Dios el que se glorifique por nada uno desea que lo estén viendo a uno que la gloria sea para uno si fuera así pues nosotros anduviéramos en una por allá que nos cargaran famoso el camino de los pocos despreciados iren a donde donde no llegan los dignatarios pero que llega la gracia de Dios Jesús fue a hacer la campaña a un endemoniado y se metió en un cementerio mire usted donde fue el rey de rey y señor de señor a hacer un culto y bueno entonces cuando estábamos allí cuando estaba en aquel árbol el señor puso en mi corazón el tema sobre la vestidura de un vencedor tomado sobre el manto que que Jacob le hizo a José de siete colores tantas personas tantas mujeres hombres que estaban a disposición de Jacob porque él tenía una buena posición allí él podía dar la orden háganme este manto y se lo hubiesen hecho muy bonito pero él mismo lo tejió dice el profeta eso era lo que le producía envidia a los hermanos de José porque sabía que él era especial para su padre oh hermano y de allí sale el mensaje de que la vestidura salió directamente del padre para el hijo eso era eso es lo que Dios ha hecho con nosotros la vestidura de la novia la vestidura de sus hijos viene directamente de las manos de Dios a sus hijos no puede venir y ahí estaban los teólogos hermanos puros teólogos la mayoría como es posible que a un hijo de Dios le va a hacer la vestidura un teólogo un papo un tetrarca un obispo ustedes creen eso esos indios hermanos se miraban unos a otros los mismos pastores que estaban ahí y decíamos aquí está la vestidura que necesito yo que un obispo me la venga a hacer el manto de siete colores está aquí hermano bueno y allí se fue el mensaje y se fue yendo hasta que los indios ellos son un poco expresivos ahorita sí dicen gloria a Dios alabados y al Señor aplauden como uno pero en ese tiempo no ellos no eran expresivos yo no sabía que estaba pasando si me iban a votar me iban a sacarme yo no sabía nada de eso hermano entonces los indios pasan porque tenían de todo ahí ahí había sonido todo algo muy bien equipado y pasa el cacique y comienza a hablar en su propia lengua el otro también allá le respondía en su propia lengua yo dije aquí se formó una san paulera dije yo así y entonces será que me van a correr ¿qué pasó? bueno no pregunté nada esa noche en la mañana yo estaba un poco asustado porque yo dije me trajeron aquí ahora voy a es problema seguro lo que traje aquí en la mañana me llama el mismo cacique y me dice venga acá vanoja me quiero hablar con ustedes esto era lo que no quería ahora van a hablar conmigo es un problema que me metía ahora aquí no hermano lo estoy llamando porque hemos tomado la decisión que mañana en la mañana que es domingo no vuelva a predicar usted la palabra no vuelva a predicar la palabra yo dije algo pasó y me vuelvo a ir otra vez allá a la montaña no sabía que iba a predicar porque ya yo estaba listo ya yo estaba como dicen por ahí relajado entonces voy y le pregunto al señor señor ahora que voy a predicar hermano ahí en oración en angustia me trae el señor el pensamiento las características de un vencedor Jesús venció a Satanás con el escrito está escrito está escrito está y dice la palabra de Dios que se apartó por un tiempo había que chocarle a ese después de ese tiempo también Jesús Satanás después de esas tres emboscadas que le hizo a Jesús volvió a aparecer después de un tiempo queriendo evadir la cruz y darle la muerte contraria quiso matarlo a lapidación evitando el salmo 22 luego juró que lo ahogaba hermano y luego también lo quiso matar lanzándolo por un despeñadero pero ahí estaba la palabra dando cumplimiento ustedes creen que se puede vencer a Satanás todavía con el escrito está hermano y esa gente ahí comenzaron a aplaudir la palabra ahí comenzaron a aplaudir la palabra y entonces creen ustedes porque como dice la palabra de Dios lo que atar en el cielo será atado en la tierra y lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo hermano esos demonios como decía ahorita la oración verdad atando demonios uno piensa que que yendo un baño y conversando y esto es que no hermano hay demonios claro que sí entonces hermano cuando entró esa atmósfera de repente salió el que le añadiera le serán añadidas las plagas las profecías de este libro y el que le quitara le será quitado su nombre libro la vida cree usted que un hombre que le quita será un vencedor que le quite la palabra ahora todos decían que no entonces porque porque ahora ustedes se pintan cuando la primera mujer que se pintó en la biblia se la comieron los perros ya ahí no había ya ahí no había compromiso ahí ya estaba la presencia de dios y nos abrimos paso y creen ustedes cuando usan collares cuando usan este sarcillo señal esa es una señal de esclavitud de pagadismo gran parte de eso también viene de África cuando ustedes son de origen celestial hermano de repente recuerdo que la que me invitó tenía el pelo pintado de morado y empantalonada la viejita y yo no sé se me olvida la viejita y digo y digo y ustedes recuerdan sus ancestros cuando vinieron aquí que vestían bien las mujeres y después que sucedió seguro que vino el hombre criollo y les y les deformó las mujeres hoy mírenla como están pero aquí está la palabra para hacerles libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres mire hermano allí lo que se veía era en ese momento se pasaban las manos las indias por las caras se quitaban los aretes en el mismo momento hermano se los quitaban hermano aquellos ya no hallaban donde meterse hermano las características de un vencedor el que venciere heredará todas las cosas él será mi hijo y yo seré su dios mire con esos mensajes tan sencillitos hermano verdad hermano dígame usted nos oyeran a nuestros teólogos aún de este mensaje pobre hermano no están predicando nada no están metidos allá en la chequina verdad pero mire cosas sencillitas hermano como dice el profeta no son las cosas grandes que hacemos sino las cosas pequeñas que no hacemos dijo el profeta bueno hermano entonces cuando de repente eso se llenó de tanta gente y el altar tomaron decisión y viene otra vez la cosa de los caciques suben otra vez ahí la conversación fue más larga dice ahora para yo saber que porque yo si sabía que ahí se había remachado el clavo y se le había torcido la punta abajo yo dije aquí se da la cosa debido a muerte le digo al hermano Daniel yerno mío prepara la maleta porque cualquier cosa nos tenemos que ir pasó el el cacique el que ustedes ven en el video que dice de que serviría que el pastor el pastor Jorge Flores nos enviaran estos libros y nosotros creemos que somos de la novia porque ya nos los mandaron él dice dice el cacique es así hay que vivirlo y pasa ese cacique hermano y comienza aquella posa un debate hay una niña cerca de mi persona y yo le digo usted habla bien el castellano mi lengua y dice si si dígame que están diciendo ahí rompí yo el orden dígame aquí abajo que están diciendo ellos bueno él está él está diciendo que perdieron la santidad que más está diciendo que ya su mujer eran mundanas y que más está diciendo que ahora hay que tomar una decisión vuelven al evangelio siguen siendo mundanos ay hermano mira aquello fue tremendo después que termina ya para resumirle un poco después que termina aquello yo le digo a la jovencita ya déjalo así ellos sigan allí con entonces me dicen queremos una reunión con usted hermano ahora cayendo la noche a las 7 de la noche en la selva prendieron los mechurrios las lámparas y yo quedé en el centro y ellos me encerraron así ajá de donde trae usted todo eso que usted está predicando yo no voy a mencionar hermano para nada hermano nada ni el bautismo bíblico solo eso dice ¿de donde trae usted eso? no eso es una buena pregunta le digo lo que pasa es que Dios envió un profeta ¿cómo? si Dios envió un profeta ¿un profeta de donde? le digo no nació en Estados Unidos y comienzo a relatarle prometido en Malaquías 4 5 Apocalipsis 17 y como Dios le revela sus misterios primero es a sus profetas y por cuando le creemos al profeta entonces recibimos merced profética hermano eso es de un profeta yo no lo voy a nombrar dice Samuel porque fue el que más entendió de todo yo le digo si mira cuando él predicaba salía la columna de fuego la misma que tumbó a Pablo en el camino a Damasco la misma que guió a Israel hacia la tierra prometida hermano ¿cómo va a ser? si eso sucedió en pleno siglo XX hermano ¿y dónde está él? no Dios se lo llevó ¿y la foto? si la foto está aquí ¿han visto esto? hermano aquello mire eso se oía el mínimo este animalito esa chicharra y le dije Dios no son tres dioses uno entonces no son tres no es uno solo comenzamos allí ese era el debate más fuerte y dice Samuel pero es que ustedes no lo ven tan claro yo soy padre yo soy hijo y también soy cacique pero me llamo Samuel y ustedes no lo entienden porque no quieren ¿y qué va a pasar ahora? ustedes no están bautizados ustedes van a tomar su decisión yo no lo voy a persuadir yo no vine aquí a tratar de convencerlos a ustedes ustedes lo tienen que convencer es la palabra el Espíritu Santo se los tiene que revelar y es más me voy y ya teníamos que ir nos metimos la maleta en la captiva y nos fuimos a Caracas hermano no pasó un mes que sonara el timbre del apartamento cuando abro la puerta eran los caciques se fueron a Caracas y me dieron ahora venimos para que nos bauticen el nombre de Jesucristo de allí hermanos que comenzó ese gran avivamiento entre ellos y sentía que había una gran responsabilidad los llevé a la reunión de pastores los presenté muchos hermanos fueron a visitarlos también al Amazonas ellos pues comenzaron a impregnarse con este mensaje hoy están saliendo a predicarlo y y observen esto los mensajes que porque todo va engranando tan perfectamente yo tenía una gran preocupación yo decía señor los sellos las edades ya no llegan de Estados Unidos y los que tenemos son los de uso personal folletos pequeños cuando se vienen los muchachos hacia acá ve como cuando las cosas son de Dios de repente nos llega esa literatura de aquí el hermano Jorge Flores Dios utilizándolo que sabía el hermano Jorge que esa era la literatura que nosotros estábamos necesitando nunca le dije mándame estos libros mire hermano cuando esa literatura llega al Amazonas yo sé que ustedes han visto allí no vayan a pensar que un libro eso se entregaba como cuando uno va a la oficina y todo y lo agarra eso era toda una ceremonia ahí hubo un joven que nosotros no le íbamos a dar los libros porque si se los damos a todos los indios quedamos sin libro pero hubo un joven que llegó cuando nosotros fuimos ahorita últimamente con la esposa que tú lo viste ese muchacho se fue a pescar nos trajo alimento y me dice hermano una pregunta yo veo que usted ha repartido esos libros y usted no me ha dado ni uno hermano y usted sabe que aunque sea de M1 y yo le digo bueno quédate tranquilito por ahí que vamos a ver que hacemos por ti hermano yo le iba a dar solo era la colección de las edades pero el muchacho comenzó a ayudar a mi yerno y al hermano Ender y estaba atento a todo para ganarse los libros y cuando yo tomé la decisión de regalarle los sellos yo le digo a mi yerno mira al joven ya tomé la decisión le vamos a regalar las edades me dice no hermano ya desde cuando le dimos los sellos le dimos las edades toda la colección de los libros se las habían dado hermano que hombre tan feliz y ustedes oyen las noticias yo les estoy resumiendo el pastor me dio 20 minutitos y ya nos faltan 5 yo le contaba al pastor Jorge hoy que todo lo que se ve ahí en el video es pura felicidad pero no mostramos lo que sucedió detrás de cámara eso no lo mostramos nosotros en Venezuela hay una gran escasez de gasolina pero nosotros en Caracas no tenemos escasez de gasolina pero fuera de Caracas hay otra Venezuela y cuando nosotros llegamos a Amazonas y ya se hizo el trabajo le estoy hablando de este trabajo que tanto fue así que la literatura que ustedes nos enviaron fueron los temas que nosotros le tocamos a ellos eso se lo decía yo al pastor Jorge ya teníamos los temas porque eso era lo que teníamos que hablarle que significaban esos temas nosotros allí con todo lo que está pasando en el país pudimos ver que esos hermanos indígenas ninguno van a hablar de aquel pueblo rebelde que salió de Egipto y le dio tantos problemas a Moisés que todo era una quejadera todo era un problema hasta que el Señor le dijo apártate que los voy a desaparecer es un brosos pero esos indios yo no oigo eso allá yo le pregunto a los caciques y ustedes como están aquí con los alimentos me dice mire hermano ha llegado una gran un gran cardume de peces que tenemos los patios a veces nos agarramos hasta atrás en el patio hermano James y nosotros y las ciudades en un gemir hermano James venga acá se va a comer este cacave ¿conoces el cacave? eso se hace de yuca son unas tortas de yuca ven muy sabroso por cierto y venga hermano que aquí está el cacave y de repente me dicen y ya vienen ya vienen ya vienen los bachacos bachacos rojos que ellos se llevan se ponen una plancha y se tuestan y de ahí se produce un vinagre muy sabroso una vinagreta y yo le digo al cacique ahorita en este viaje quiero comer lapa vamos a cazarla me dijo y se fueron a cazar la lapa y trajeron un picure ¿lo vieron? ese picure lo trajeron como a las 3 de la tarde y después del culto a las 8 ya lo teníamos aderezadito no teníamos que comprarle nada a nadie Dios nos daba los alimentos allí adentro de la selva y me dicen ellos hermano James vamos a cazar un venado el hermano Hender le dieron una escopeta de no sé de cuántas si automáticas semi automáticas creo que vieron un mono ustedes conocen los monos ¿verdad? los arahuatos entonces el hermano Hender vio un mono pero estaba muy alto y el mono se puso a hacerle gracia desde la copa y el muchacho le decía mátalo 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 Hender le dijo no no lo voy a hacer está muy alto pero para perdonarle la vida vamos a cazar otra cosa y de repente aparece el tigre el tigre si lo conocen ¿verdad? apareció el tigre y el yerno mío nunca había visto un tigre ese hombre se asustó mucho hermano y bueno el tigre si no le hicieron nada pero si decidieron se fueron a pescar y trajeron los alimentos así hermano que esa es la vida allí a las 3 de la madrugada 4 de la madrugada comienza un clamor en esa montaña y las oraciones de ellos son en cada casa señor a esa hora quien no se levanta a orar a esa hora pues porque no se que tiene pero eso te hace que te levanten y ellos comienzan con un clamor señor ¿por qué tu me salvaste? yo tan malo señor yo tan malo no quería nada contigo señor pero que viste si yo no valgo nada ¿por qué? un indio un curripaco salvo y se salva otro mejor que yo y de repente se lanzan en llanto la esposa los hijos y se abrazan esos indios hasta ahora hermano señor a ti te damos la honra y la gloria y comienzan a alabar al señor en su lengua eso se le parte aún el alma el corazón y de repente alguien tiene fiebre entre ellos sale corriendo toma una plantita se la toma y se le va la fiebre el otro tiene paludismo va busca una raíz se la toma Dios lo sana de repente hermano tiene el uno un dolor de cabeza viene el cacique pone la mano es sano en el momento y aquellas sanidades se efectúan en el momento porque ellos no tienen hospitales ellos no tienen cárceles ellos no ellos no tienen nada de eso hermano me dijeron dámelo un abrazo al pastor Jorge te aman mucho hermano Jorge sin conocerlo lo aman tanto entonces yo allá cuando veía la literatura porque el hermano Jaime es un campesino estoy en la ciudad pero soy un campesino yo recuerdo cuando era un niño que cuando oía la radio yo pensaba que era que estaban como en la escuela los músicos esperando el turno para ir a cantar y así los oía yo yo pensaba que era así entonces yo allá en Caracas me imaginaba que era que había una sala como esta haciendo los folletos y habían niños por allá unos poniéndole la grapa el otro buscando y poniendo esta otra aquí y yo pensaba eso lo que hay allá es un tremendo taller voy a ir a conocer eso dice el pastor ven acá hermano el domingo pastor Jorge todo eso lo voy a contar allá ahí llevo material para hacer el documental me dice ven acá que te voy a presentar a donde salen los folletos cuando voy un cuarto casi de que tres metros de largo por dos metros de ancho una muchacha un muchacho allí esto es hermano sí Dios en simplicidad Dios en sencillez me agrada me agrada servirle a ese Dios hermano yo soy muy llorón lloro mucho porque es que yo veo a Dios veo a Dios en estos milagros que habiendo tanta gente que tiene tanto dinero ni tan siquiera le dan gracias a Dios por cuando comen y como es posible que gente humilde sencilla como ustedes hayan sido inspirados por Dios para ahora sacar el alimento y mandárnoslo a Venezuela y que llega dentro de la selva eso es un milagro de Dios hermano así que yo estaré orando por ustedes ahora veníamos en la camioneta y veía a mi hermano Jorge manejando y decía señor dale vida hasta que el rato acontezca yo tuve ese pensamiento y dije señor dale larga vida dale salud dale fuerza lo necesitamos hasta que tú vengas por nosotros señor porque sabemos lo que es este mensaje este mensaje es glorioso aleluya Dios te dé muchas fuerzas hermano Carlos ahora le testificaba a una de mis hijas dos de mis hijas allá en Caracas por teléfono esta mañana y me dijo una de ellas me dijo papi conseguiste la horma de tu zapato por allá verdad denles aplauso al señor pues papi conseguiste la horma de tu zapato y me dijo no me habías llamado nada de eso y me dice claro no te encontraste con un pastor que también es misionero tiene gente misionera que les gusta trabajar en los campos eso es lo que a ti te gusta y por eso nos tenéis olvidados porque es la gracia de Dios que lo ha hecho todo hermano y que nunca se nos olvide de donde nos ha sacado Dios nunca se te debe de olvidar eso de donde te saco Dios de donde vienes dice el profeta que la novia ella solo está abriéndose paso en medio de este fango esforzándose por proyectar la belleza del evangelio la bondad de Jesucristo la gracia de Dios y el amor de Dios solo esforzándose esos lirios para que lo vean a él ahora una nueva experiencia en mi vida se comienza a escribir saliendo de aquí de Cerro Navia ahora para el sur de Chile sé que va a ser una experiencia nueva para mí especialmente le doy las gracias al Señor Jesucristo juntamente con mi hermano Jorge Flores por darme esta oportunidad hermano Jorge al lado de mi hermano Carlos y sé que ustedes nos estarán apoyando con sus oraciones y le pido a Dios Señor danos sabiduría humildad sencillez y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo infinitamente Dios les bendiga hermano salón estamos contentos mi hermano les damos gracias por ayudarnos y poder ayudar con un granito de arena amén 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 gloria a Dios cuando había que sacar esta literatura lloré el Señor y el Señor Señor que les mando y el me habló que le mandara estas colecciones y bueno y bueno y ahora le mandamos una colección sobre Abraham siete folletos le sacamos doce colecciones le mandamos la colección de echando fuera demonio espíritus doctores esfera física esfera religiosa y también sacamos una colección de adopción y también de la graduación de la voz de Dios les di doce mensajes más de la colección hebrea entonces damos gracias esperemos que Dios sea orando en todo yo creo que como la palabra dice nada es el que riega ni nada es el que siembra sino de Dios que da crecimiento amén está contento usted por eso ustedes son parte de ese trabajo porque traen su diezmo a Dios y Dios me permite a mí sacar ese diezmo de diezmo e invertir en la obra creo que el mejor banco así que en eso le damos gracias Dios es rico y grande en misericordia quizás algunos hermanos se acordarán años atrás cuando dijimos de este lugar los hermanos que podamos demos para diez folletos y se llevan uno así partimos mi hermano o sea yo no sé quien da más o quien no da nada no lo sé pero Dios lo sabe amén en esa meta empezamos y nos dimos cuenta que era Dios bendiciéndonos y por eso después ya nunca les cobré un folleto a ustedes porque Dios nos daba más de lo que queríamos y vemos que hoy día Dios nos ha permitido mi hermano mandar a Estados Unidos cajas mandar cajas también a al África mandar cajas a Manao que está a diez mil kilómetros de aquí de Santiago y a ciertos lugares que he mandado mi hermano y ustedes van a creer que en vez de bajarme la cuenta me sube más yo veo que es un Dios que multiplica los ceros amén mi hermano Carlos hemos pagado programas radiales amén Dios les bendiga hermanito estamos contentos está contento usted amén los saludos en el nombre del Señor Jesucristo acá hay otro llorón Dios nos está juntando mi hermano así que le damos la honra y la gloria desde chiquitito le hemos llorado hermano pero Dios amén nos va consolando cuando Dios va trayendo esas gavillas venimos con alegría con gozo de ver de que esta Biblia está llena de paradojas algo increíble pero cierto hermanos amén y nos gozamos al leer la Biblia de ver estas historias como la de Josué capítulo 10 verso 12 entonces Josué habló a Jehová el día de Jehová que entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo la presencia de los israelitas sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Agalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos no está dice opuesto escrito en el libro de Hacer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero y nunca fue tal día dice antes ni después de aquel habiendo dice atendido Jehovás Jehová a la voz de un hombre amén cuántos lo creen cuántos creen que el mismo Dios de Josué está aquí con nosotros ahora el mismo que atendió ese clamor no atenderá el clamor de una novia hermanos amén y la novia está clamando que aparezca el último predestinado porque apareciendo el último nos vamos mi hermanos cuántos queremos irnos de esta tierra esta cosa se está poniendo mala cada vez más mala pero tenemos promesa del Dios todopoderoso de que hay un lugar mejor que este y estamos luchando y si allá hubiera un paradoja ahora también mire hemos escuchado estas paradojas cosas increíbles pero ciertas Dios añadiendo a los que han de ser salvos hermanos eso goza y espero que la fe de ustedes sea elevada amén recuerde que al ver estas cosas el testimonio el evangelio en los últimos días iba a ser amén predicado por testimonios cosas reales tangentes viendo que él es el mismo de ayer de hoy por todos los siglos esta Biblia está llena de milagros amén Hebreos 11 dice hoy se contara de Gedeón de Barahag no hermanos no hay nada hermanos suficiente para escribir todo lo grande que Dios ha hecho con nosotros y Dios en esta hora sigue haciendo las mismas obras amén haciendo cualquier cosa hermano por el clamor de un alma que necesite escuchar lo real lo verdadero ver como esa gente se goza está escuchando algo real algo sano algo limpio y eso es la palabra pura que Dios no ha traído en esta edad ¿cuántos lo siguen creyendo todavía? amén a veces decimos es dura tu palabra pero como Pedro decimos ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna mi hermano? seguimos amando este mensaje mi hermano querido al ver que está haciendo los mismos resultados que hizo ayer por eso la novia tiene esa revelación que él es el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos ¿cuántos creen que ese sol se detuvo? ¿cuántos creen que Dios le dio luz a Josué porque Dios le había prometido que la tierra era de ellos y ellos iban a ganar la batalla mi hermano? es el mismo que Dios dijo en esta edad habrá una novia sin mancha y sin arruga en la peor edad en la edad más falsa en la edad más hipócrita pero Dios tendrá sus adoradores Dios no bendiga adoradores él tiene sus adoradores hermano no te sientes agradecido no se merece Dios la honra la gloria el alabanza amén esto eleva nuestra fe hermano si el clamor de un hombre detuvo el sol si el clamor de un hombre hizo que Dios le diera 15 años de vida ¿cuánto más no hará el clamor de una novia? porque el clamor de todos ¿cuál? denominaciones suéltenlo porque de todas maneras ellos están viniendo amén se merece la honra la gloria Dios llamándolos Dios añadiendo amén no somos nosotros hermanos oh esa es la experiencia más enriquecedora de lo poquito que hemos colaborado amén Dios explicando la palabra allá en Pukini ellos también veniendo de denominación cansados con conflictos y ahora viene la palabra y los trae esta luz maravillosa esa gente como está contenta hermano de ver su ojito mientras le explicamos la palabra hablando del Elías y en la predicación habían preguntas inquietudes y estábamos ahí con pizarrita y todo tratando que Dios fuera porque dijo la palabra que Dios nos iba a enseñar y ahí tratando de hacer lo que estaba pero yo me enredé me turgué yo vi que yo mismo me estaba enredando pero en ese enredo hermano la hermanita su carita cambió estaba sonriendo estaba contenta y ella dijo ahora lo veo mi hermano Carlos ahora lo que me ha costado tanto veo Dios me lo reveló hermanos no hay hombre que pueda revelar este mensaje el que revela la palabra es el dueño del mensaje amén le damos la honra no es obra de hombre él dijo él iba a añadir a los que habían de ser falsos pero uno tiene que esperar dice el don de Dios se hace a un lado para que Dios lo pueda usar orarán por nosotros para que Dios pueda hacernos a un lado y él pueda tomar el don que él colocó en nosotros para que él pueda traer a sus hijos que faltan no de paciencia porque este es un camino de paciencia me traigan agüita hermano por favor le damos la honra y la gloria al Señor son realidades vivientes de un Dios real ahí llegábamos esa misma literatura llevamos y la llevamos para allá y en un momento uno de ellos el que está más contento hoy día y con la desconfianza de la hora que está viendo tanta cosa negativa tanta falsedad y ve en literatura y este varón dijo no me va a traer y me va a empapelar mi casa con folletos oh yo dije aquí parece que no hay predestinado tiempo perdido dije yo Señor amén ya llevábamos como dos tres meses pero Dios me dijo quédate tranquilito no te enojes no te adelante no digas ni una cosa pasaron seis meses más hermano ahora este hombrecito agarró ese bolletito que quedó por ahí y lo empezó a leer y lágrimas caían de sus ojos y él podía decir esto es la pura verdad y dijo hermano Carlos perdóneme esto es así dice el Señor amén hermanos amén y ahí yo también me puse a llorar dije Señor no es uno no es el hombre es Dios es en el tiempo de Dios y ahora supo que el hermano iba está contento ese hombre hermano está hermano se ha parado él su hija sus nietos se han bautizado y Dios ha abierto camino para la palabra del Dios Todopoderoso pero como hemos aprendido que esto no lo hace el hombre esto lo hace Dios no te sientes agradecido que Dios te ha revelado y el mismo Dios que lo ha revelado nos va a dar el poder para vivirlo cuando saldremos creyendo eso en nuestro corazón pero no es el hombre no es la iglesia Dios lo va a hacer está subiendo la fe de alguien aquí en esta hora el mismo Dios que detuvo el sol allá puede hacer ahora cualquier cosa por un hijo de Dios por un creyente por un predestinado amén cuantos creen en paradoja todavía cuantos creen que Dios es Dios de milagros se merece el que nos pongamos de pie aleluya gloria oh tú eres Dios si alguien ha venido enfermo tú eres el mismo sanador tenemos nuestra gente que todavía no cree tú lo llamarás Señor oh dele la honra la gloria oh la fe la certeza oh aquí está tu novia Señor creyendo que no vamos a cambiar nosotros tú nos vas a cambiar el que comenzó la obra usted la va a terminar el mismo Dios de ayer está ahí obrando en Venezuela está obrando en el sur de Chile ni un predestinado se va a perder cantémosle al Señor hermanos que él eleve nuestra fe nuestra noche oh nada será perdido oh aleluya aleluya oh digamos solo creer todo es posible cuando creen que el mismo Dios de William Branham está aquí con nosotros en esta noche cuando creen que no hay nada imposible hay alguna cosa difícil para Dios no hay nada difícil hermanos digámoselo expresémoselo a él aleluya aquí están tus creyentes Señor Jesús cantando el himno de la novia ayúdanos solo a creer Señor saca toda la duda solo creer solo creer solo creer no es posible solo creer solo creer solo creer solo creer todo es masime solo creer 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 todo es posible solo creer mientras mientras sigue sonando usted está creyendo y ponemos las manos uno sobre el otro creyendo lo que dice la palabra pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán coloque coloque la mano sobre su hermano que él aumente nuestra débil fe si hay alguien que sea debilitado oh Dios va a restaurarnos esa fe a una fe perfecta a una fe sobrenatural mira las manos alzadas Señor haciendo un altar ahí en su corazón uno con el otro como un cuerpo Señor creyendo que el que nos llamó usted nos va a perfeccionar Señor si alguien ha venido débil si alguien ha perdido su primer amor estamos creyendo que esa fe vendrá y nos llevará esa fe de rapto Señor al ver estas realidades al ver estas cosas tangibles del Dios vivo oh Señor y dudar es pecado en esta hora no podemos dudar Señor saca la incredulidad si huyera Padre danos esa fe perfecta Señor oh sigue ayudando a mis hermanas a mis hermanos a los colaboradores de esta iglesia renuevan la fuerza de estos diáconos Señor que han estado que han estado en las buenas y en las malas levantando los brazos de este pastor Señor bendice de cada diezmo cada ofrendita cada ofrendita el respaldo de esta iglesia hacia tu obra tu palabra dice que tú no tienes más piel más mano más boca que la nuestra Señor ayuda a rendirla a tu servicio Padre bendice 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 estos músicos bendice este ejercito Padre que tú lo has usado para tanta bendición Señor una de las primeras iglesias aquí en Santiago el diablo se ha tirado pero tú has levantado bandera Padre no es una paradoja eso hermano no es algo increíble pero cierto todo ha valido la pena Señor un renuevo a todos estos colaboradores Señor un ministro necesita de estos colaboradores que de estos creyentes fieles a tu palabra gracias por lo que estás haciendo Señor no es tan solo lo que hiciste no es tan solo lo que vas a hacer sino tú estás haciendo algo ahora mismo ¿cuántos lo creen con todo tu colector? ¿cuántos creen que el Dios que estuvo con Josué está aquí con nosotros ahora? Gracias renueva nuestras fuerzas para seguir adelante hasta que venga esa gloriosa mañana y seque nuestras lágrimas y nos digan dentro el gozo de tu Señor gracias es mi oración para este lugar Señor bendícelo y sigue prosperándonos oramos por los descarriados por los que han perdido fuerza renueva su fuerza Señor muéstrale que tú a través de ellos estás bendiciendo otras vidas que ellos son portadores de vida para otros Señor en una forma sencilla humilde pero tú estás cumpliendo tu palabra gracias Señor Señor lo cree cree usted que ha recibido lo que ha venido buscando hay algo difícil para Dios nada nada hermanos vayámonos con esa fe alta en esta noche al escuchar estas realidades que Dios le ha dado a mi hermano al contarle estas realidades que están pasando en el sur y al ver sus propias realidades que el Dios que llamó ha sido fiel con nosotros oh por eso expresémosle una vez más solo creer todo es posible solo creer aleluya 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 solo creer solo creer todo es posible solo creer solo creer solo creer solo creer todo es posible solo creer Señor creo en ti aleluya eso díganlo o expresen lo que usted le cree Señor creo en ti no es posible Señor creo en ti Señor creer Señor creer Señor creer Señor creer en ti, todo es posible Señor creer en ti, Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí, todo es posible, Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí, Cristo está aquí, todo es posible, Cristo está aquí. Amén, 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 lo creemos Padre, aleluya, no iremos más que contentos Señor, diciendo en nuestro corazón, como al día mi corazón, mientras él nos hablaba tu palabra, con testimonios reales, infalibles desde el Dios vivo Señor, oh que nuestra fe sea ungida Señor, que la fuerza de nuestro pastor sean renovadas, junto a sus colaboradores, junto a los diáconos, junto a su síndico, junto a todos Señor, los que están haciendo una u otra cosa, sus músicos, los del audio, los de los videos, oh dale una bendición grande Señor Jesús, y eso es renuevo a su fuerza Padre, a veces las perdemos, pero tú eres creador, tú creas de la nada, creas algo Señor, oh así que Señor nos vamos contentos de ver nuestro rostro, que tú nos has mantenido, y podemos decir ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, oh alabado sea tu nombre, danos permiso para retirarnos, y que nuestra fe alcance allá a los nuestros, que esta fe que nos ha ayudado a nosotros Señor, vaya a tal grado que capte a alguien más Señor Jesús, cuídanos de regreso a casa, guarda tu pueblo Señor Jesús, llénalos de ricas bendiciones y prosperidad espiritual, y si hay otro servicio, aquí estaremos, para darte la honra, la gloria, y si hoy no lo hemos hecho bien, queremos hacerlo de una mejor manera, que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad, al ver un Dios tan real, tan verdadero, gracias, gracias te damos, y tu pueblo se despide con un gran batín de palmas, Señor Jesús, nos despedimos el uno del otro, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, nos vamos adorando el nombre del Señor hermanito, y puede saludarse, Amén Y animarse los unos a los otros Mientras nos vamos cantando al Señor Gloria y mandamos saludos a todos estos lugarcitos Amén, amén Gloria al Señor Amén Señor Y alzare mis manos a la mano a mi Señor Aleluya 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 Bajaré del monte hacia el mar, y nunca dejaré de alabar a mi Señor. Y nunca dejaré de alabar a mi Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo subiré al monte a orar. Yo subiré al monte a orar. Y alzaré mis manos alabar a mi Señor. Y alzaré mis manos alabar a mi Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo bajaré del monte hacia el mar. Y nunca dejaré de alabar a mi Señor. Y nunca dejaré de alabar a mi Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya.